Bien, en esta unidad vamos a ver los intervalos, la distancia que hay entre un sonido y el otro. Si hay cuatro sonidos, será una cuarta. Si hay seis, será una octava. Entonces, inicia con el 1-1, el primo, después con el segundo, el tercero, intervalo de tres, intervalo de cuarta, intervalo de quinta, intervalo de sexta, intervalo de séptima e intervalo de octava. Estos intervalos que suenan de esta manera son intervalos armónicos. También los podemos tocar en forma melódica. Y, de hecho, en muchas canciones vemos cómo se va el acorde transformando. Vemos las notas y son las notas del acorde. Las notas del acorde, cuando hacemos una canción, están en la melodía. Nos dice que este acorde de tercera, do mi, es mayor. ¿Por qué? Porque hay dos tonos. Eso ya lo sabemos, pero lo tenemos que tener bien segura. Lo transformamos con un bemol en menor. Lo mismo con este acorde de sexta mayor. Con un bemol en la bemol. Ya es un acorde menor. Mayor, menor. Séptima. Mayor, séptima, menor. ¿Y por qué nos interesa esta séptima menor? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver las tríadas. Do, mi, sol. Después la tríada menor. Do, mi, sol. ¿Por qué? Porque le pusimos el bemol al mi. Y después la dominante. Esa dominante es el acorde mayor. Con la séptima menor. Esto se usa muchísimo. Y queda do, mi, sol, si bemol. Con séptima. Este acorde se usa muchísimo. Do, mi, sol, si bemol. Acorde de do mayor con séptima. Bien. Nos va a enseñar las tríadas. Sabemos uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Este acorde de do, mi, sol puede tener una inversión. Este que es la fundamental, el do, va a pasar a ser la que está en la parte superior. Entonces es la primera inversión de do, mi, sol. Ese do va acá y se transforma por la primera inversión en mi, sol, do. Sigue siendo el acorde de do mayor, pero en primera inversión. Y también podemos tener una segunda inversión donde la fundamental, que es do, queda en el centro. Acá tenemos en segunda inversión el acorde de do mayor, sol, do, no. Entonces, en el estado fundamental el do está abajo. En la primera inversión el do está en la parte superior. Y en la segunda inversión el do queda en el centro. Bien. Tenemos acá un ejercicio preparatorio. En do mayor y en la menor. Y toca la fundamental, la primera inversión, la segunda inversión, y termina en la fundamental. Do, mi, sol. Ahora lo vemos en la menor. La es la fundamental. La, do, mi, la menor. El menor porque de acá a acá hay un tono y de acá a acá un semitono, ¿eh? Por eso es menor, ya lo sabemos, pero lo repito por las dudas. Fundamental el la está abajo. Ahora el la va a la parte superior. Es la primera inversión. Y cuando la queda en el centro, es la segunda inversión. Para terminar en la fundamental, la, do, mi. Bien. Entonces estos ejercicios hay que practicarlos bastante. Y ahora tenemos un ejercicio con las inversiones en tres tiempos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y acá, en estos dos estudios que vienen, al oe o e, nos enseña el acorde arpegiado. ¿Ven? En forma de trino. Y estos dos van armónicos, pero estos van arpegiados. Es muy, muy bonita. Así que a practicar esto porque es muy, aparte es muy bonito hacerlo. Esto lo hacen de a poco. Después levantando a la velocidad, porque tiene que estar en el tiempo de uno. Un, dos, tres. Y ahora, un, dos, tres. Hoy üzé... Dificultad rítmica, pero nosotros podemos, estamos en el nivel 2, es en tres tiempos, un, dos, tres, y es anacrúsico, entonces se apoya en el Fa, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y es anacrúsico, entonces se apoya en el Fa, un, dos, tres, y es anacrúsico, entonces se apoya en el Fa. Un, dos, tres, y es anacrúsico, entonces se apoya en el Fa, un, dos, tres, y es anacrúsico, entonces se apoya en el Fa. Do, Re sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido y La sostenido. Estas serían las teclas negras. Con la mano derecha y también lo hace con la mano izquierda. Lo sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido y La sostenido. Bien, vamos a estudiar la escala cromática Donde están todos los sonidos Estas serían las teclas negras Y estas son las teclas blancas Que van a componer la escala Mi, fa y si, do Entonces hacemos el ejercicio preparatorio ¿Qué es el ejercicio preparatorio? Do, do, re, re bemol, do Vamos y venimos Lo estudiamos pensando que estamos trabajando la escala cromática Luego hace re sostenido Mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re Y después tenemos la escala cromática abajo Con mano derecha, con mano izquierda Atención, mano derecha Do, do, re, re, mi, fa, fa sostenido Atención con la digitación Porque es muy importante Para aprender a manejarse con las alteraciones Mu, esta sería la mano derecha Y la mano izquierda sería 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 2, si, si, bemol, la, la, bemol, sol, sol, bemol, fa. Esto lo tenemos que trabajar mucho, primero por manos separadas y después con las manos juntas, ¿sí? A trabajar la escala cromática, así tenemos ya todos los sonidos del piano. Bueno, y nos vamos a pasear con la escala cromática en una noche. En esta noche empezamos con el dedo 4 en sol, en 3 tiempos, 1, 2, 3. La escala cromática La escala cromática